Muchas gracias, Vero. Así es, aquí estamos en Barrio Santa Rita 2, donde los vecinos están, bueno, con varios reclamos, como siempre, cada vez que recorremos la ciudad de Santa Fe. Y en este sector en específico, ellos han conformado un club barrial, un club social y deportivo, Santa Rita 2, que tiene un espacio muy lindo para que los chicos hagan deporte. Pero hay un pequeño detalle. ¿Se robaron? A ver, ¿cómo explicarlo? Si puedo mostrarlo con el móvil de Litus, una de esas columnas de alumbrado público que ustedes van a ver, para los que están viendo Litus, si no le cuento a la gente qué es. Una columna de alumbrado, que en lugar de tener una sola lámpara, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis reflectores gigantes para alumbrar. Una de esas columnas se la robaron, se la llevaron, se llevaron la columna y se llevaron los reflectores. Eso causó que esto no tenga luz aquí en el barrio, además de que en otros sectores de la ciudad también no hay luz, perdón, en otros sectores de la ciudad, en otros sectores de este barrio tampoco hay luz, según lo que nos contaban Alberto. Bueno, preguntarles un poco desde cuándo esta situación, y ustedes me decían que con este club que se conformó aquí, este club barrial, es imposible practicar de noche porque esto es una boca de lobos. Sí, antes que nada, buenos días, gracias porque ustedes son, nos permiten ser la cara visible, ¿no?, dado que muchas veces por la política lo único que se define a través del voto, un gobierno de turno, y luego nos sentimos abandonados, y por eso recurrimos a los medios, son los únicos que nos escuchan y lo que nos hacen que ellos puedan ver nuestro reclamo, porque es un reclamo real y verdadero, nosotros, usted estaba diciendo recién de uno de los alumbrados, pero nosotros vemos acá, hay familias que tienen sus hijos, chicos, niños adolescentes, que ellos integran el club barrial, ¿no?, de Santa Rita 2, y están practicando un deporte como el fútbol, el fútbol que es nacional. Pero, bueno, en este estado es imposible, es realmente catastrófico pasar de noche, ya que usted estuvo viendo los alumbrados acá, rotos, cortados los cables, cables que cuelgan con el 220, están cables pelados que son un peligro, un peligro, un peligro, ¿no? Y nosotros vemos un lugar, un esparcimiento que puede ser, pero, la verdad, beneficioso, no solamente para la comunidad nuestra, para el barrio, sino para gente que pueda estar interesada en pertenecer, que sus hijos pertenezcan a la club, ¿no? Yo creo que es tomar conciencia y hacer tomar conciencia a quien le corresponde el desmalezamiento, porque nosotros vemos cañaverales, pero detrás del cañaveral hay una cava, la proliferación de mosquitos. Nosotros acá, bueno, ahora se calma un poco, pero no hay fumigación. Bueno, una de las señoras me decía que está por ahí que tiene la casa llena de tramperas para ratas, porque también es otra de las cuestiones que abundan seguramente si es que hay una cava ahí atrás. Esto es muy cerca de las noticias de las once y media, pero quiero que repasemos todo, porque digo, esto es un club, está necesitando alumbrado público, pero es el barrio en general, me decían, alumbrado público, las calles que nunca vieron mantenimiento. Nunca, nunca. Hace más o menos cinco años que no vemos una máquina pasar por acá dentro del barrio. Sí hicieron un mejorado fuera del barrio, pero dentro no, nada. Ninguna camioneta ni nada de la municipalidad, nada. Necesitamos las luces, las calles también, necesitamos... Esto es lo primordial para los chicos, acá estamos para pedir eso, para que puedan practicar. Están practicando a las cinco de la tarde. Ayer jugamos un partido, negro quedaron. No tenemos arbolitos tampoco, no tenemos árbol, no tenemos nada. No tenemos una plaza para que los chicos se puedan disparcer en este tiempo de pandemia. Los chicos tuvieron que salir al campo, a que lo piquen los mosquitos y al sol. Otra cosa no... Y aprovecho, perdón, estoy encima de noticias, pero no quiero dejar de decir esto. Es un club social y deportivo y están necesitando donaciones. ¿De qué? ¿Botines? ¿Qué es lo que están pidiendo? Necesitamos botines del 30 al 40, lo más, lo que más se pueda. Pelotas, si nos pueden donar, usadas en el estado que estén, con hitos para practicar. Es lo que más necesitamos en este momento. ¿Con quién se comunican? Conmigo, 342-511-3791 es mi teléfono. Perfecto, muchas gracias. Santa Rita 2, perdón, estamos encima de noticias. Muchas gracias. Son las once y media de la mañana, reclamos de vecinos con este club social y deportivo Santa Rita 2, que se ha formado hace muy poco tiempo y reclamos en general de este sector ubicado al norte de la ciudad. Volvemos con ustedes. Gracias, Oscar.